Bien, a esto realmente tenemos información desde el Palacio Legislativo, exactamente en la Sala Francisco Bolognesi, donde la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico realiza una reunión con la presencia de la Ministra de Desarrollo Agrario y Riego, la señora Nelly Paredes del Castillo. Escuchemos a la Ministra en estos momentos. En este momento y luego hace poco, bueno, muy poco tiempo estuve a cargo de ser foro. Entonces, además, conozco muy bien que la problemática que usted menciona se hace extensiva también a las demás regiones de la selva del país. Sabemos que hay muchos agricultores asentados que ya producen, como es el caso de Madre de Dios, que usted menciona, cacao, copoazú, justamente en áreas de conservación o en áreas de protección. Entonces, se va a coordinar, se va a hacer un trabajo conjunto con el MINAM para ver cuál es la salida que favorezca a estas personas que están asentadas en esos lugares. Ese es el compromiso. Yo voy a coordinar con la Ministra del MINAM y tenga por seguro que vamos a dar la mejor solución para estos hermanos agricultores que sí realmente necesitan, lo que usted menciona, tener un documento de titularidad de subterreno para que puedan acceder a créditos o a los programas agroideas que usted mismo lo menciona. Eso es lo que podría informarle. Bien, entonces hemos escuchado la presentación de la señora Ministra de Agricultura, la señora Nelly Paredes del Castillo, aquí donde expone las acciones que va a desarrollar el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en la tarea de contribuir con la política de Estado de adherir a nuestro país y otros temas también que vienen siendo agendados para hoy. Bien, información entonces de Congreso de la República para PDO y Huilac Televisión.